Desde el Ayuntamiento de Ingenio se desea informar a la ciudadanía sobre la tramitación de los diferentes bonos de transporte que ofrece la compañía global, dado el establecimiento por parte de esta de la prohibición del pago en efectivo, tras el reciente decreto que fijaba el estado de alarma. Ante las dudas generadas, la entidad pública municipal comunica que la emisión de bonos Guagua Joven, bono residente Canario o tarjeta Bono Oro, estarán supeditadas a la realización de una solicitud previa vía telemática a través de la web carnets.gesco.es, que requerirá la aportación del certificado de empadronamiento. Este será expedido a través de la UAC del Ayuntamiento de Ingenio, para lo cual las personas interesadas deberán enviar un correo electrónico a la siguiente dirección, uac.ingenio.es. Durante el periodo de tramitación, que tendrá un plazo máximo de siete días, los usuarios y usuarias podrán utilizar el transporte público, mostrando al conductor el resguardo en la petición. Las tarjetas serán recogidas en la oficina situada en la estación de Santelmo, en Las Palmas, sirviendo como justificante para el traslado hasta la misma el referido resguardo. De igual modo, se comunica a los y las titulares que aquellas tarjetas, que como es el caso del bono residente, llevan aparejada una cantidad con un límite temporal, podrán requerir el reintegro del importe no utilizado durante el estado de alarma a través de la web ya mencionado en la estación de Santelmo. Finalmente, Global informa en su web www.waguasglobal.com de los puntos de recarga en el municipio de Ingenio. Los establecimientos son los siguientes. Autoservicio Lugo en la calle El Gofio número 20 y Basar de Todo un Poco en la calle Loni Castillo 26.